Vamos a dar paso a nuestro bloque a punto de sabor. Chef Shoni, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días y buenos días a todo el público que nos ve. Hoy vamos a hacer la demostración de una causa rellena con pollo. Claro que sí, entonces vamos a ver los ingredientes para esta riquísima causa. Vamos a estar utilizando para la causa rellena con pollo, un kilo de papa amarilla, 50 gramos de aje amarillo, 200 gramos de pechuga de pollo, 150 gramos de albergita, dos zanahorias medianas, 100 gramos de mayonesa, 100 gramos de apio picado, aceite y sal al gusto. Esos son todos los ingredientes, entonces para nuestra receta. Chef, empecemos, ¿con qué empezamos? Primeramente se zancocha la papa. Muy bien. Una vez ya zancochada la papa se presiona y se reserva. Tenemos el aje amarillo. Primeramente el aje amarillo se limpia y se zancocha. Una vez zancochado se le quita toda la cascarita que tiene. Y luego se le licúa con aceite, solamente con aceite. Muy bien. Acá ya lo traje la zanahoria, la albergita ya zancochada. La pechuga de pollo también ya zancochada y desmenuzada. Una vez que tenemos esto, ya le echamos un poquito de mayonesa. Luego le agregamos la pechuga de pollo. Y ahí removemos bien, ¿verdad? Lo removemos para rellenar ya en la causa. Aquí la papa ya está con el aje amarillo. Le vamos a agregar un poquito. Este aje ya tiene sal, ya tiene aceite. Y listo casi para poder rellenar la causa. Muy bien. Ahí hay que mover entonces un poco también. Así. Porque se va dando con finos movimientos. Ahí está. Ya, aquí ya tenemos el relleno. Y ahí ya vamos a ir armando. Acá vamos a armar la causa. A ver, vamos a echarle una capita de papa. Muy bien. Mientras vamos a ir armando, entonces, mientras vamos a ir terminando de remover la papa, vamos a esperar entonces un momentito, Bessi, para que ustedes también puedan continuar con el proceso. Vamos a rellenar acá la causa. Ajá. Con el relleno que ya tenemos. Acá le vamos a echar un poquito más de mayonesa. Un poquito más de mayonesa. Ajá. Y ya vamos a ir armando. Entonces, este también es un plato bastante rápido. Sí, un plato es rápido. Ya solo que estén sancochadas las verduras. Ahí está. Le ponemos la... Le pondremos una capita de palta. Muy bien. Le vamos a poner entonces un poquito de palta. Y ya va a salir. Ahí está. Terminamos entonces de ir armando. Vamos aplastando también. A ver si nos sale acá. Ajá. Y ahí sale entonces. No sale. Ahí va saliendo entonces la causita también. Ahí ya saben, ustedes también pueden realizar las distintas cotizaciones para los eventos que se vienen. Ahí está apareciendo el número telefónico en pantalla. Aquí tenemos ya nuestra causa. Ajá. Le vamos a decorar con el perijil. Una capita de rocotito. Ajá. Ahí está. A ver, un poquito más de adornito. Con una pastita. Muy bien. Muy bien, ahí está entonces. Ahí la lechuga no la hemos puesto. Esa es la lechuga. Ahí aquí tenemos ya nuestra causa. Ajá. Esta causa a veces lo podemos, este, para cualquier eventos así grandes, como para matrimonios así, se le puede combinar con un asado y otras veces con una chuleta, hasta con el cuyo colorado. Claro. Porque hay muchas personas que no les gustan las papas enteras, entonces sale con causa. Muy bien, ahí está entonces. Sí. Bastante rico. Chef, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos ustedes también. Gracias, entonces ahí está apareciendo el número telefónico en pantalla para que ustedes también puedan realizar las cotizaciones, que sea un poquito más grande quizás el número para poder leerlo, usted también tome nota.